Bien, nos encontramos con el coronel del ejército del Perú, Ricardo Marcos Reina. Obviamente la visita a Chiclín después de 37 años. Coronel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, hermanos chiclinenses. Muy buenos días, Teletre. Gracias por esta peculiar entrevista. Efectivamente, como dice usted, amigo, bueno, ya ustedes tienen conocimiento que hace poco hemos celebrado el Día de la Bandera, la Batalla de Arica, 7 de junio, acá en nuestra plaza principal de Chiclín. Vengo haciendo unas coordinaciones, amigos, con ciertas autoridades y con ciertos sectores de la población. Sí, me vengo, he regresado, y esto lo voy a repetir muchas veces, he regresado a mi tierra para colaborar con ustedes, para colaborar con la seguridad, el desarrollo y el bienestar. Hoy en día estamos ya apremiando una fecha tan importante como es los 90 años del señor de la caña, patrono de Chiclín. Y voy a ser puntual. Tenemos que darle una muy buena carta de presentación a todas aquellas personas que vienen de turismo o regresan a su tierra como es Chiclín. Tenemos que limpiar Chiclín. Vamos a hacer una campaña de limpieza, ¿no? Nos estamos organizando ahora con el alcalde de Chiclín, también con la empresa privada que hoy en día está aportando acá en este coliseo que lo está limpiando, la empresa Casa, que también está aportando. Yo creo que estableciendo alianzas con el sector privado, se pueden hacer muchas cosas por el bienestar de nuestra localidad. Bruno, después de 37 años, obviamente sirviendo al Perú, ¿cómo hasta el momento lo ve Chiclín? ¿Cómo ha podido palmar la realidad local que se vive, no solo en Chiclín, sino también en el distrito de Chicama? Sí, efectivamente. Mira, amigo, señor periodista de Tele3, efectivamente yo he servido 37 años en diferentes lugares de nuestro país, casi en todas las regiones. Hoy en día regreso a Chiclín y puedo decir que siempre, siempre hay mucho que hacer por nuestra localidad, siempre va a haber mucho que hacer por nuestra localidad, en el plano social, en el plano cultural, en el desarrollo, en el plano deportivo, en el plano artístico, inclusive, en la seguridad, obviamente, que es lo primero. Si no tenemos seguridad, no tenemos nada, no tenemos desarrollo. Entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas todavía por nuestra localidad, Chiclín. Yo les voy adelantando un tema y es mi sentir. Chiclín tiene que ser un piloto de desarrollo, de bienestar aquí en nuestra región del Valle de Chicama. Y por ende, esto tiene que repercutir en nuestro distrito de Chicama y seguramente más adelante también en otros distritos. Y vamos a ver que nuestro Valle Chicama, que es un valle muy pujante, que ha dado muy buenos hombres, muy buenos hombres de renombre, van a sobresalir, va a volver a ser lo que antes era. Ahora, otro sí, y también quiero repetirlo una y muchas veces. Aquí en Chiclín, particularmente aquí en Chiclín y obviamente en otros lugares de acá del Valle de Chicama, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos hombres de bien, que se encuentran aquí trabajando, que se encuentran a nivel nacional o quizás también inclusive que se encuentran en extranjero. Ahí hay una página Facebook que son Chiclineros en el mundo, ¿no? Chiclineros en el mundo. Espero llegar a ustedes también, amigos. Hagamos o entreguemos algo de lo que recibimos, entreguemos algo de lo que nosotros somos ahora, entreguemos por el bien de nuestra niñez, por el bien de nuestros jóvenes, por el bien de nuestros mayores adultos. Ahí tenemos personalidades en el deporte, en el arte, en las tradiciones culinarias, gastronomía y en fin, ¿no? Entonces, lo que yo he recibido de mi ejército, que es disciplina, seguridad, desarrollo y muchos otros valores y virtudes, lo quiero plasmar ahora aquí en mi tierra natal que es Chiclín. Por ustedes, amigos. Sin ningún otro interés más que Chiclín. No tengo otro, no tengo camiseta política, no la voy a tener, no la voy a tener. Mi única camiseta es el ejército y Chiclín. Muy bien, muy bien. Escuché las palabras del coronel del ejército. Pero, obviamente, sirviendo a la patria 37 años para culminar, ciertamente, el compromiso es 100% de su parte con la población. Así es, 100% con ustedes. Ahora, como repito, lo único que necesito es la colaboración de ustedes cuando se realicen algunas actividades que ya se están planeando y que seguramente ustedes van a tener conocimiento. Aquí estoy con ustedes y para ustedes. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.